bueno pues aquí andamos ya listos para irnos a donde vamos a santiaguito vamos a dar una vueltecita por acá por este rumbo para que todos disfruten un poquito miren aquí está el camino muchos lo toman para este para las bicicletas que nosotros nos aventamos cada rato aquí mi mujer muy internacional se la avienta casi todos los días pero casi todos los días se viene acá y estaba explicando vamos a ver ahorita el camino miren aquí con el burro alguien se le soltó el burro por si alguien anda buscando uno miren no así son es un alguien de los lecheros o algo porque hay todo todo arreglado miren nada más este bonito árbol solo lo bueno es que no lo han tumbado ojalá estos se los hundan miren aquí es la mitad de rumbo al santiago miren aquí el burro qué bonito lugares Para que se vengan por acá en la bicicleta. Excelente lugar para disfrutar. Un avión. Ya estamos llegando aquí oficialmente adentro de Santiago. Vamos. Bueno, pues ya llegando oficialmente aquí a Santiago. Qué bueno de venirse uno aquí a refrescar un poquito aquí con los sobrinos. A disfrutar de unos ricos tacos que aquí es lo que es famoso aquí por los ricos, ricos tacos. Vamos a ver qué tan ricos están. ¿Dónde? Vámonos a comer aquí con tacos Lupe. ¿Lengua es eso? ¿Lengua es eso? A ver, dame a mí de lengua, dos de lengua. Dos de lengua para empezar. Miren nomás. Está bien, es difícil. Miren nomás a mí este tacos de lengua. Ay, 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 como se la pasa a uno comiendo aquí. Miren. Miren. Uh, lo más importante pues es la probadera, eh. Mmm. Muy, muy buenos estos tacos de lengua. Aquí con tacos Lupe. Miren. Miren. Miren la comedera. A ver, ¿a qué le vamos a probar ahora? A ver, ¿qué le vamos a seguir? ¿Qué otra...? Yo hago uno de cachete. A ver, ¿uno de cachete dijiste? Sí, uno de cachete. Vamos a ver, de cachete. Sí. Vamos a probar uno de cachete. Aquí en los tacos Lupe. Para que se vengan a... Ahí con todo. Miren nomás. Qué buenos y ricos. Ah, vamos a empezar con este. Mmm, mmm. Sufren, les dijeron unos. Miren nomás. Uh, uh. Vamos a ver la textura de este taco. Un poco tacos aquí de Santiago. Bueno, esto vamos a ver ahora la prueba más importante. Vamos a probar este de cachetes. Mmm. Wow. Nunca lo había probado de esto. Me va a tratar. Que muy bueno. Mmm, 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 mmm. Wow. Es que lo bueno de esto es la... Es la salsista. La salsa que... Que tienen, eh. No picoso. Nada de picoso nomás. Lo suficiente para que ahí lo traigas en el saborcito. Miren nomás, eh. A ver a quién se le antoja. Mmm, 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 mmm. Lo que me falta aquí es un taco de pastor para probarlo. No me vaya con las ganas. Vamos a ver. Mmm, mmm, mmm. A ver. A quién se le antoja. Wow. Y fíjense, eh. Lo otro chido de aquí es que es un agua de agrillo. La verdad, buenísima. Esta agua de agrillo. Ahora, a que echarnos el de pastor. Vamos a ahorita al... El taco de pastor. Ya se me está haciendo agua a la boca. Mmm. También muy, muy bueno, eh. Mmm, muy bueno. Wow. Wow. Mmm. Estos tacos de pastor. Aquí en... Tacos Lupe. Aquí en Santaguito. La verdad, vale la pena venir desde grandes a acá, eh. En cualquier lugar. Yo comieron. A ver, y tú, Lía. Ahora sí, cómetelo para que digas cómo están los tacos. Para que tú lo pruebes. ¡Ah, hija! ¡Guau! ¿Comelona? Si te gustó. Miren. Ahora lo que... Ya ando bien, bien lleno, eh. Pero, pues... Espérate. Deja... Me he hecho este de... Aquí de... De tripa. Vamos a ver qué tan bueno está el de tripa. También fue el que me faltó. Mmm. ¡Mmm! 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 Muy bueno. Mira, aquí Lía está diciendo que... Rico los tacos sí le gustaron, ¿verdad? A ver. Si a Lía le gustaron, quiere decir que son muy, muy buenos esos tacos. Mmm. De tripa. A ver, diles, ¿dónde estamos aquí en estos ricos tacos de ahorita? En Santillita Velásquez, a 15 kilómetros de Aranda, para... Porque están buenísimos, eh. Para que se vengan aquí. Y de horarios, ¿qué están abiertos ustedes o qué es el top? Eh... 12 de la mañana a 11 de la noche. Todos los días nomás. Los jueves cerramos. 12 de la mañana a las 11 de la noche. No, pues aquí los vamos a tener que quedar más seguros. Aquí con el famoso Lupe, ¿verdad? El tacos de Lupe. El tacos de Lupe. A ver, Lupe, mande un saludo. Gracias, aquí. Tacos Lupe. Ahí estamos. Muy bueno esta avenida por aquí en Santiago. Se los recomiendo que se vengan en este... En este domingo. La verdad. ¡Mmm! ¡Oh! Miren, eh. Las guasanas. Más porque ando bien jambado, sino también me echaba unas guasanas. Mucha clase de comida aquí en Santiago. Para todo lo que... Lo que gusten, eh. Eso fue a todo aquí en Santiago. Este Tour Express. Nos pasamos muy chido. ¿Cómo estaban? Los tacos, excelente. Y ya vamos de regreso. So... ¡Jugamos! Y todos este... Recuerden suscribirse a este canal de YouTube. O de Facebook. Ponerle me gusta y... ¡Bye! ¡Bye! Y comentar. Sí, comenten. ¡Bye! 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 ¡Bye!